Pero voy a poner un poco el sonido de esto Y vamos a ver Las animaciones bien A mi es que me gusta esta carta Es que esta carta es muy bonita No me fastidies, la carta es bonita Las cosas como son Luego in-game me parece muy feo Luego in-game me parece muy 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 feo A ver, esto no es ninguna waifu Esto, esto, gente, cuidado Cuidado, nada De, no os toquéis el pito con esto Porque esto es ilegal Así que no Ángel, muchas gracias por el follow Esto, esto no Esto no es una waifu, no No se toca Vale, ya está Coincido que mola más el Naruto Cross Boruto Pero el PvP es una mierda Y en su porcentaje bajo los banners Si, me tiré 8 multis al banner de Madara Y no va a ser ninguno ulti Me cabreo muchísimo Que es lo que me gusta del Blazing Pero bueno, para gustos está Eso, el Blazing y el Naruto Mobile El Naruto Mobile el problema es que está solo en Japón Y eso me da rabia Hathaku en bikini Dios Pago lo que haga falta Por favor ¿Cómo que no es waifu? No, esto no es waifu Que esta tiene 13 años, tío No, 13 no ¿Son genins aquí? Es que creo que aquí son genins Es que esto no es de Shippuden Que esto son genins Que no Que no ¿Seguro que esto es de Shippuden? Porque yo no me lo creo tanto Si cumple la docena Me juego la condena Joder, macho En el Banes y Sui Tiré un puto multi Y me salió la ulti Macho, tenéis una suerte increíble Porque yo no Bueno, vamos a ver las animaciones De nuevo Mira al Shast Que tiene Susano Ah, claro Vale Es que claro Como esta solo pega puños FBI, open up Soul Sphere Más daño si están sellados de youth Es que es un multiplicador de mierda Es que la carta es una basura Es que solo mola porque Porque está chula la carta Porque es bonita Ya está Es que la animación está gracia Es que encima voleibol, tío Es que me tocan haikyu No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo Me tocan haikyu ¿Es un dibujo? Es legal Basta, basta, basta Basta de bromas Pedobear, por favor Ese me lo sé Main Ese me lo sé Mainly Ese me lo conocí Hace relativamente poco Y me hizo mucha gracia Pero basta con las bromas Pedobear, por favor Vamos a parar ya ¿Qué pasa huevito, guabedón? Hoy gozo, mañana calabozo Basta Pero es que me gusta Es que la animación y todo me gusta Está chula La Hinata está O sea, Hinata Sakura está muy chula Y este Sasuke es una mierda Tío, ¿quién saca un Sasuke? O sea, pudiendo sacar Hinata Tenten Ino Temari Tsunade ¿Sacas un Sasuke? O sea, ¿no quieres ganar dinero? ¿Quieres ser pobre? Es eso Tu objetivo en esta vida No es ser rico Es lo que quieres Quieres vivir humildemente Despedir a Takabayashi Porque nos da 500 perlas Y vivir humildemente Presiento que sacarás a Sasuke En un solo multi Si saco a Sasuke Me voy más que feliz Porque en un solo multi Vamos a ver Mi predicción para un solo multi Es cero Full platas Ya está Basta con el Basta No No O sea, Sakura tiene 16 Hanabi Basta Obito en bañador Va a salir tesoro asegurado No voy a tirar tres multi Huevito Solo voy a tirar uno Solo voy a tirar uno No voy a tirar Solo voy a tirar un multi Te estás metiendo con el físico de Sasuke No, no me estoy metiendo con el físico de Sasuke Me estoy metiendo Con que la gente no quiere ganar dinero Ya está No me meto con el físico de Sasuke A mí Sasuke Sasuke está buenísimo Porque Sasuke está buenísimo Ojalá tener yo el cuerpo de Sasuke Me gustaría estar un poquito más moreno Eso es cierto Aunque bueno Tampoco voy por buen camino Aunque el otro día me dio un poco el sol Pero no se nota la mierda Os prometo que es por la luz Estoy un poco más moreno Me dio un poco el sol Un poquito Tampoco mucho Soy youtuber No quiero salir de casa Pero que sea Es que está muy blanco, tío Minato en bikini Lo que haga falta Haku bikini tiene un mil perlas Es que tío Es que es muy guapo Míralo Ahí con su sudadera O sea, en verano Lo inteligente, ¿no? Pero bueno Pero vamos a ver la animación Va Hombre, yo encantado De estar así de mamadísimo La ulti del Sasuke skill Este Shippuden Que salió el primero No, por supuesto Siempre no Cushina pariendo Lo que tengo ganas de saber Es de si en este banner Pueden salir cartas actuales Entiendo que sí, ¿no? Igual alguna carta actual Sí que puede pasar Que hace en bikini Tiro dos mil perlas No gay Por supuesto, también Es que es gracioso, tío A ver La de Sakura me gusta más Porque es voleibol Y me hace gracia por Haikyuu Pero esta está chula, tío También El Susano Con los ojos vendados Tío, está muy gracioso Maito Gai en bikini Cumplo todas las perlas Que dan falta En realidad no Maito Gai Ojo, cuidado, eh Hay una carta En el Naruto Cross Boruto Es que el Naruto Cross Boruto Tiene más fanservice Que el Naruto Blazing, tío Es que son tontísimos, tío Cushina sale en este banner ¿Y si me sale Cushina? Va, voy a poner un tuit Voy a poner un tuit De que vamos a tirar el multi Pero es eso Me da rabia Porque no quiero darle Sinceramente No quiero darle perlas Ni invertir perlas En un banner Que no se lo curra Ya sabéis que Si podéis darle un pequeño RT Se agradece mucho Os lo dejo por aquí Para que la gente sepa Que me voy a tirar Un pedazo de multi Supongo que habrás visto El juego de Nanatsu no Tansai Es que no he visto Nanatsu no Tansai Si hubiese visto Nanatsu no Tansai Seguramente me interesaría Pero como no lo he visto No tengo ni idea Hazte los tres steps Basta, por favor Si te sale Cushina Es que prefiero a Cushina Que a estas dos cartas Cushina es útil Estas dos cartas no Son chulas Pero no son útiles Y luego un bañador Uff El porcentaje de dorado Del 10% A ver También nos estábamos Acostumbrando mucho A banners del 20% Casi tienes insta Si está en la descripción De mis vídeos Pero lo uso Más bien cero Tú eliges O full steps O tu pack Pero por qué Tengo que Por qué Por qué Tengo que elegir Yo quiero una rienda Atravesada Un bañador Basta ¿Sabes que en bikini Es canon Sabías? No, broma Incluso en ello En bikini Es canon Tengo miedo ¿Qué está ocurriendo? No he visto eso Si no te salen Tira full Yo tiro full Y tengo los dos Y sigo teniendo Más de mil perlas La cosa es que sigo Aun tirándolo full Tengo para Para tres full steps O sea Si el problema No son las perlas Vamos a ver Si me sale Vamos a ver Si no me sale En el primer Es que ya me estoy Empezando a calentar No quiero No me liéis Por favor Dejad de liarme No quiero liarme Yo quería tirar un multi ¿Me vais a hacer tirarlo todo? ¿Me vais a hacer tirar Tres multis? A ver Que son 110 perlas Me sigo quedando Con más de 1300 ¿No? Pero Es que ese tío Me sigues en Instagram Please No lo uso Es que no lo uso No uso Instagram Solo uso Instagram Para mirar memes Y ni eso Piensa en los subs Pide subs Pero es que también Me sabe mal Sabéis que a mí Ese tipo de cosas Me saben hasta mal Estilo Si llegamos a esta cantidad De subs Lo tiro Que también es cierto Es un poco hipócrita Teniendo en cuenta Que en el título Pone 100 subs Igual 12 horas No 12 horas no Ni de coña Estoy loquísimo 8 horas Te va a salir Es que si me sale En el primero Triunfo Como no te calientes Te pego virtualmente Vamos a esperar un poco A que entre más gente Y luego lo tiramos Directo ampliable Tengo ganas De un directo ampliable Básicamente porque Me parecen muy divertidos Incluso si no se amplían No sé Está gracioso El sufrimiento Ese de Me acuerdo el otro día Que estaba haciendo Directo ampliable Un Oscar Que es una persona A la que empecé a hacer host Porque estaba jugando En auto ninja storm Que imagino que Algunos de vosotros Lo conoceréis Que la hacía host De vez en cuando Y me acuerdo Que un día Estaba haciendo Un 24 horas Porque perdió Una apuesta Y era ampliable Porque está loco Y me esperé Al último momento Para hacerle una sub Y que lo tuviese que ampliar Media hora más Y me hizo mucha gracia Los dos en el primer multi Ojalá Los dos en el primer multi Y esta Y Y Cushina Los dos en el primer multi Y Cushina Cuidado que si triunfa Pasa el calaboz Pero es que fijaos Está Cushina Está Nagato Está el El Shikamaru De la capa Del KCM Es buenísimo No tiraste el banner De Shikamaru Y si a esta mierda Pero es que El banner de Shikamaru Son 400 perlas Y no te asegura nada O sea Tú en el banner de Shikamaru Puedes tirar un montón de multis Y que no te asegure nada Pero este Este Seasonal Quiero decir Shikamaru va a estar En todos los banners De Blazing Festival En todos Y si no es en todos En el 50% de ellos Y hay un Blazing Festival Cada mes Este banner Un banner de verano Va a durar solo Verano Y bueno Va a durar solo verano No Va a durar Hasta el día 6 Ya está Es que es un buen Está bien Como se nota Que has hecho flexiones No he hecho flexiones Créeme que no he hecho flexiones Tengo cero fuerza En los brazos Estoy esperando Anciano Vamos a esperar un poquito más A que entre más gente Basta Brian Por favor A mi me salió la primera Shikamaru Es que Shikamaru Ese es buenísimo Full Steps Vamos a No No O sea no Vamos a tirar un multi Vale Y luego Durante el directo Vemos si me caliento más Pero vamos a tirar Un multi Y ya No me liéis Si te sale uno de los dos Me invitas al que va Oh Dios mío Y dale con el full Pero como os calentáis Pero basta No me pidas eso Por favor Pero por favor Drake no me ha hecho eso Chéreme Que pasa Pero que pasa Por favor Preparo la F Seguramente va a tocar Preparar la F Va a terminar tirando full Porque sois unos Porque me odio Es que os odio Os odio mucho 10% de dorado 10% de dorado 2% de Sakura En el primero Si me sale cualquiera De los dos No pienso tirar full O sea así de claro Si me sale uno de los dos En el primero Paro Y si me sale uno de los dos En el segundo Que ya estoy pensando En tirar en el segundo Porque os odio Porque os odio También Paro eh Pero avisaos si estáis Avisaos si estáis Venga va Vamos con un multi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Reparen las F Primer multi Sakura Recuerda que vives de Naruto Si que vivo de Naruto Yo que sé Pero También hay que pensar En el futuro Pa 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 F adelantada Gracias coelo Va a hacer falta Venga va Gente Necesito vuestra fuerza Un buen spameo Por favor Un buen spameo Quiero verlo Esto ya huele Esto desde cuando Lo estoy haciendo El pa 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 Diez dorados Ojalá Vamos Me locotón Vamos allá Tres dorados Dice huevito Dos dorados Dice por ahí Javier Yo subo la apuesta Y digo uno De momento Tenemos uno asegurado Y sale Sakura Yo No diría nada Dos dorados Cuatro dorados F F F Un dorado La apuesta era mía La apuesta La acerté yo Ya sabéis que si se abre Son muchas posibilidades De que sea algo Que me interese Porque pocas cartas Me faltan Muy pocas cartas Me faltan Poquísimas cartas Me faltan Que buen 10% Hombre se ha cumplido A ver Cartas que me gustaría Obviamente Osaskeo Sakura Simplemente por coleccionismo Y luego estaría Kushina Y Shikamaru De la capa De KCM Todo el mundo Está diciendo Fake Gold Fake Gold Jirobo 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 Pero bueno Va Vamos a ver Tres Dos Uno No me interesaba No me interesaba Pero no me interesaba nada F Big F Muchas gracias por los Jirobo Robert Es que lo peor de todo Es que me la tengo que guardar Sabéis que me estoy coleccionando Los Fake Gold Mirad Cuantas Ginatas de esas tengo ¿Dónde están? Ahí Mirad Mirad Pero tío ¿Qué le pasa a Ginata Conmigo Se va a calentar Hombre Por supuesto Que me voy a calentar Dudabais Dudabais Mínimamente De que me fuese a calentar Va Vamos con el siguiente Multiva Es que Las posibilidades De que me salgan Cualquiera de las cartas Nuevas Me hace feliz Al fin y al cabo Tirarlo entero Pues bueno Ya que tiras el segundo Tiras el tercero Para que te salga El garantizado Pero bueno Rip 30 perlas Del Ninja Road Y rip 40 De la Five Cagelic También Y de la No Del Tires Rango 10 Calentado Y tanto Me caliento Dos Un Fake Y uno Normal Ahí están las apuestas Tres Dorados Y un Fake Gold Full Plata Vale Tenemos Dorado Garantizado Dos Multis 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 Blanco O sea Dos Dorados No, no, no Multis Multis Blanco Ya no es Ya habéis perdido Todos los del Multis Blanco Ya habéis perdido Un solo Dorado Tío Pero que pasa Tío Pero que pasa Cuatro Dorados Si soy un desgraciado Que solo me sale Solo me sale uno Solo me sale uno Y es Fake Gold Siempre Absolutamente siempre Calentado Chakra Mode Ya ves Diez Dorados Te va a tocar Shikamaru Yo sería muy feliz Yo sería muy feliz Con Shikamaru De Idara Hart No, por favor Otro no Es que Este juego No tiene gracia Si te giras Porque es que Si se abre Es algo bueno Y si no Pues es una Ya sabes que es una mierda Pero bueno Voy a cumplir Los deseos De una cumpleañera Me voy a girar Me voy a girar Y va a salir una mierda Pero bueno Y si se abre Y si se abre Ahí está la idea Vamos allá Ábrete por favor Casi ¿Veis? Ahí está La poca emoción De girarse Porque es que ahora Me giro ya decepcionado Decepcionado De mi existencia ¿Qué me habrá salido? Lo que sea Da igual Si es que no me interesa nada ¿Qué tengo yo? Que me falten dupes Que diga Wow lo quiero Un fake goal Por supuesto Por supuesto Que quería yo Un fake goal ¿Qué más necesitaba? Pues nada Ya está El amigo de Jirobo Que asco tío Es que los tengo que guardar Encima Y otra jinata de estas Se está riendo El juego de mi Oye Ah vale Aquí está ¿Cuántos fake goals Tengo ya? Sakura O sabes que 50-50 Yo prefiero a Sakura No sé si hay alguno Que sea mejor que el otro La verdad Me da igual No los voy a usar Pero bueno Estampada Confirmamos estampada Gente Ya está Confirmamos estampada Tiramos un full steps Y ya estaría Sí Último step A ver El último step ya se tira Si hemos tirado Yo había dicho Que quería tirar el primero Para ver si sonaba la flauta Me habéis dicho que no Que me caliente Que me caliente Que no sé qué Etcétera Vaya raids de mierda Es lo que hay Así es la vida Es lo que Aceptamos al jugar A un juego gacha Que a veces te va a salir A veces no te va a salir Te falta una diaria Me falta la del Multi De friend points No lo sé En este dos dorados Yo a mí me da igual Ya Yo me espero un dorado Y que ese dorado Como quiero a Sakura Que sea Sasuke Porque así es mi vida Una completa serie de desgracias Veníamos del primer multi Un dorado Fake gold Segundo multi Un dorado Fake gold Tercer multi Te asegura Un dorado Va a ser un dorado Van a ser tres dorados Shikamaru Basta Shikamaru No me sale el nombre ahora Kushina Y Sakura Los tres Los tres son hard Ojo cuidado Va me voy a girar ¿Me giro? Preparen sus F's Por supuesto ¿No has pensado en un ritual Para los multis de este Ani? Ya sabes que A ver no sé Realmente no sé que decir Tres girobos Yo firmo O sea ¿Se imagináis que Ni siquiera el garantizado Es uno de los De los que deberían salir? Kushina sale Venga va Dupe Ojo uno nuevo Uno nuevo Y no es el No es el garantizado No es el garantizado Y es uno nuevo Por favor Dame Kushina Por favor Oh Dios mío A ver Vamos a pensar un segundo Me faltan De los nuevos De los nuevos que han salido De menos 28 de coste Me faltan todos Nagato Sasori Izuna Obviamente Kushina Y me estoy dejando Alguno más por ahí El Shikamaru El Rock Lee Algo más No quiero No quiero alargarlo más Bueno 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 A ver Si ahora me sale Sasuke Más que feliz Si ahora me sale Sasuke Más que feliz ¿Vale? Porque sería Sería maravilloso O sea si ahora me sale Sasuke Sería maravilloso Ya tengo los dos Seasonal De estos Y ya Se olvidó Se pasó ya todo O sea ya no vuelvo a tirar nunca Este tipo de vanners A no ser que saquen algo mejor Que de momento No tiene pinta Sale Dupe Si es que vosotros Siempre me deseáis Lo mejor para mí Siempre deseáis lo mejor para mí Que por cierto Que habrá sido el Dupe de antes A ver que ha salido Que claro También es interesante saberlo Sasuke Taka Ábrete por favor Eres un hijo de Un hijo del mal Felicidades Has conseguido una tabla Pero tío Un respeto Dupe en 3-2-1 Ha ocurrido Era de esperar ¿No? A ver Dupe de Sasuke Taka Que es una mierda Aunque bueno Es un buen nuker Sigue siendo un buen nuker No está mal Tiene su gracia Que creo que lo tengo full dupe ya Ah no Pues mira Full críticos Uy Estampada gente Al final he estampado 110 perlas ¿Quién lo iba a decir? ¿Es una tabla? A ver Eso no es una tabla Una tabla Es una tabla Eso no es una tabla No sé si no os habéis fijado En el dibujo Pero es una tabla No es Al final salieron un Sasuke Y dos Sakuras Ojo Eso es cierto Ese Sasuke Taka Es mi mejor body Pues He de decir amigo Ángel Que debes mejorar Tu equipo body Lo siento No quería ser yo Quien te lo dijese Pero bueno A ver Me voy con la Sakura Que era por lo menos El que quería O sea Mirad el lado más O sea El lado bueno Es el que es Sakura Podrían haber sido dos Saskes De hecho me voy a quedar Una en 5 estrellas Y otra en 6 estrellas Porque no las pienso usar Entonces se van a quedar así Es que estas cartas No las voy a usar Así que vamos a entrenarla Yo vine buscando Tirar un multi Y me habéis calentado Gente Que pasa ¿Por qué le pones publicidad A tu canal de Twitch? ¿Cómo que le pongo publicidad? ¿Qué quieres decir Dani? Esa Sakura lleva mi nombre Maravilloso Bautizadísima Tienes para 3 full steps No te quejes A ver huevito Yo me seré otro Que tendría hasta 3 full steps Si no os estampasen En cada banner Y si no Dejase las cosas Para el final Que luego no te llega Compañero Que yo He trabajado también A ver Tampoco te puedes quejar Que te salieron Un multi ahí De 7 dorados Que fue maravilloso Pero bueno Tengo a Sakura Haikyuu Ya está Cherry Haikyuu Soy un calentado Y me salió bien Eso es cierto A ver Por lo menos Te salió bien Pero hombre Que Si yo voy tirando Un multi a cada banner Pues también me quedo Sin perlas Compañero Que lo que hay ¿Cuántas perlas Has tirado a este banner? Que estás loco Compañero ¿Qué pasa? Pues si le das las pildoritas No voy a usar esta Sakura Esta Sakura Es coleccionismo Puro y duro Y ya está